Hola que tal caramelitos, el dia de hoy les traigo un proyecto de Halloween para que pongan poqueta a su mascota, asi que vamos a ver que necesito Hola soy Meli del nuevo Caramel y por si aún no me conoces Vamos a necesitar tela negra, tul negro o naranja, listón y velcro fieltro, pistola para silicón, tijeras, hilo, agujas, alfileres y una cinta métrica adornitos de Halloween y una mascota Y bueno vamos a empezar haciendo nuestro patrón, si hiciste el proyecto anterior probablemente ya tengas tu patrón y puedes volver a usarlo, en mi caso yo perdí el patrón así que vamos a volver a hacerlo y quiero también explicar un poquito mejor porque siento que la vez pasada no lo expliqué tan bien así que vamos a verlo Y bueno como a Hohana no le gusta que le tomen medidas voy a utilizar una foto para poder explicárselos bien La primera medida que saco de su cuerpo es la medida de su cintura que son 26 cm y como yo nada más hago el cuarto de lo que es su cuerpo para hacer el patrón lo voy a dividir en 4 esa medida y son 6.5 La siguiente medida que saco es la de su lomito, el largo que quiero que quede la parte de la blusa del vestido y es a partir de la base de su cuello hacia atrás y por lo regular son 14 cm en hojana lo voy a poner, ese es el largo y la anterior medida fue la cintura y a partir de esas dos medidas yo ya puedo hacer un rectángulo y con la ayuda de ese rectángulo lo único que le agrego es la parte que agarra hacia enfrente por lo regular son 8 cm en hojana dependiendo si va a llevar velcro, si va a llevar botón o puede ser más largo para que se amarre de ahí entonces ya podemos empezar a dibujar nuestro patrón y empiezo por los 6.5 cm de la cintura y va a llegar hasta la base de su cuello que son los 14 cm de largo y ahí ya puedo dibujar mi rectángulo y le voy a agregar los 8 cm esa banda por lo regular yo la dejo de 2 cm de ancho para hojana que es muy pequeña y ya nada más le redondeo para que abrace muy bien su cuello de la manera así redondita y yo utilizo siempre, casi siempre listones entonces yo no hago la parte de abajo pero si tú quieres utilizar botón o velcro en la parte de abajo para que esté más fijo le tendrías que agregar los otros 6.5 cm para hacer ese tipo de patrón pero como dije yo siempre utilizo listón me gusta porque si ella sube de peso o baja el listón siempre se va a poder mover y así queda nuestro patrón realmente espero que esta vez se pueda entender un poquito mejor que la vez pasada y con esas tres medidas ya podemos empezar a hacer nuestro patrón recuerda que el largo de nuestro rectángulo va a ser la medida que vamos a tomar desde la parte de atrás del cuellito de nuestra mascota hasta el largo que queremos la ropa si la ropa no va a llevar faldita si va a ser como tipo una camisita o algo entonces puedes hacer más largo tu rectángulo y el ancho de nuestro rectángulo es la cuarta parte de la medida de la cintura de nuestra mascota le agregamos también la banda que abraza el cuello y le redondeamos esa parte para que abrace bien su cuello y ahora vamos a pasar a cortar nuestra tela yo la tela la uso doble siempre me ha gustado hacer doble la ropa de Ohana y la vamos a doblar otra vez para sacar dos patrones y vamos a acomodar nuestro patrón la parte que va la parte del lomito siempre tiene que ir en esa parte donde no hay ningún corte y vamos a marcarlo por lo regular le dejo un centímetro para costura y también marco la parte del ancho de nuestro patrón y ya pasamos a recortarlo y así es como queda ya al desdoblarlo por eso les digo que la parte del lomito no debe llevar ningún corte la tela y yo voy a utilizar listón como les había mencionado a mí me encanta utilizar listón porque les da también otra vista al vestido y lo que voy a hacer es acomodarlo y empezar a costurar vamos a costurar todo alrededor menos la parte del fondo y cuando lleguemos a la parte del otro listón nos vamos a asegurar que esté a la misma altura que el otro listón y lo podemos fijar con un alfiler vamos a fijar bien con la costura y nos vamos a asegurar de quitar el alfiler para que no se vaya a lastimar nuestra mascota y así está ya terminado yo le pasé otra costurita y también costura en las orillas para que no se esté deshilando y en la parte del cuello como es redondeada luego al pasarla al derecho como que se queda toda recogida así que hazle unos cortecitos te van a ayudar mucho y así es como se ve ya volteado al derecho como debe estar y ya está listo para pegarle el botón o el velcro yo en este caso voy a usar velcro y también vamos a cerrar la parte del fondo vamos a meter esa tela y le vamos a dar unas puntadas para cerrarla y para cubrir las costuras que le hago para pegar el velcro yo le voy a pegar una florecita que voy a hacer con el listón y básicamente lo único que tienes que hacer es costurar la parte de la orilla del listón alternando donde pasa el hilo y lo vamos a ir recogiendo y podemos ver la florecita ya pegada en nuestro vestido vamos a ver que se ve muy bonita le da otro toque que a mí me encanta se vea coqueta hojano y ahora vamos a empezar con la falda es una especie de tutú porque vamos a utilizar tul como en el proyecto anterior si no lo has visto te voy a dejar la liga aquí arribita y este tul yo lo encontré cortado entonces como es un poco larga la tira lo que voy a hacer es ponerla a la mitad cortarlo y la mitad de ese corte es el largo que me gusta para el vestido de hojano y bueno este proyecto yo lo estoy haciendo a mano porque el anterior lo hice a máquina pero quiero que vean que realmente es muy fácil hacer estos proyectos para nuestras mascotas realmente no te quita mucho tiempo es bastante fácil y lo único que tenemos que hacer es la misma técnica que hicimos con el listón es alternar el hilo y vamos a ir jalando hasta tener una falda así bien bonita bien pomposa como les dije como les dije parece un tutú y lo que vamos a hacer ya ahora es fijarlo en nuestro vestido esta vez yo lo voy a fijar por la parte de arriba y así es como se ve ya listo y bueno como les mencionaba me encanta usar listón porque le da un toque bonito y aparte si hojano engorda o si hojano baja de peso siempre le va a quedar siempre va a poder ser fácil ajustarle con el listón y esta vez los dejé un poco más cortos porque hice un moño aparte este moño yo lo voy a asegurar con un segurito para que así cuando ya nuestra mascota tenga puesto su vestidito ya nada más fijárselo con mucho cuidado de no picarle su espaldita y así es como se ve yo le agregué una araña para que dé más miedo ese vestido y así es como queda ya nada más le puedes agregar más cosas de Halloween y bueno ahora vamos a empezar con el gorrito de nuestra brujita yo me estoy ayudando con una tapa para hacer la parte más ancha y el círculo más chico es la parte donde va a sentar en la cabecita de tu mascota el gorrito y bueno realmente no me percaté que no estaba grabando cómo hacer el gorrito pero realmente está súper sencillo tú te vas a dar cuenta lo único que tienes que hacer es recortar el círculo del centro y con otro pedacito de fieltro vas a cortar una especie de cono para cubrir ese espacio donde está ese círculo pequeño y ya nada más agregarle más cosas de Halloween y ahora sí vamos a ver cómo se ve el look completo y así es como se ve la hermosa modelo luciendo su outfit de brujita y ahí está lista para las fiestas de Halloween así que si te gustó este proyecto no olvides darle me gusta y suscribirte a mi canal si tienes alguna duda no olvides dejarla en los comentarios y con mucho gusto te la respondo hasta la próxima y Gracias por ver el video.